Otuma, y en la canción, Volverte a Amar Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tontería Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Que eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Y con una Gefühl A apostar por este amar Y a perder la razón Era es tura ilusión Que atraba mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque te caigo rendida cuando tú me llamas Porque es que a cada minuto te vuelvo a extrañar Y es para mí, es el que te vi lo que te dejo no es pensar Y es que tengo tanto miedo de volver a pasar Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque es que a cada minuto te vuelvo a extrañar Y eres para mí, es el que te vi lo que te dejo no es pensar Que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo de volverme a amar